Para todos ustedes, nuestro cariño, en nombre de los hermanos Quiroga y toda la gente de Chiclayo que está por ahí gozando también, señores y señores. Un fuerte abrazo para ustedes. Y ahora, vienen estos éxitos para ti. ¡Mil amores! Llegó el bus. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos haciendo! Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huellas, dejan venas y dolor Tú te has ido y has dejado un vacío Es tan frío nuestro nidito de amor Tú te has ido y has dejado un vacío Es tan frío nuestro nidito de amor ¡Así! ¡Ay! ¡Y mil amores, mi amor! ¡Mil amores! ¡Mil amores! ¡Mil amores! ¡Mil amores! ¡Mil amores! Pero tú has tocado más adentro Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grafad en mi corazón Y solo tú, mi amor Solo tú, mi amor Para la gente de Colombia Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan veras, dejan huellas y dolor Tú te has ido y has dejado un vacío Es tan frío nuestro nidito de amor Tú te has ido y has dejado un vacío Es tan frío nuestro nidito de amor ¡Ay! ¡Ay! Y solo tú, mi amor ¡Mil amores! Pero tú has tocado más adentro y has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro y has quedado grabada en mi corazón Inamores han pasado por mi vida, inamores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro y has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro y has quedado grabada en mi corazón Y solo tú mi amor, solo tú Para la Barbie Para la Barbie Los hermanos Quiroga Recorriendo todo el Perú Hoy con la gente de Casalante Ahí, así, ahí, así, ahí ¡Qué rico! ¡Van arriba toda la gente de Casalante! ¡Arriba Trujillo! La gente de Ascope también Un saludo muy especial para la gente que ha venido desde Chiclayo, por allá La gente que ha venido para Casmayo, Guadalupe Saludos para la familia de Sandoval Solorzano, también Esta noche La familia de Sandoval Solorzano, también Un fuerte abrazo Bueno, y a toda la gente que está por allá ¡Dr. Gachita! ¡Salud! Toda la gente que levante la mano por allá Gracias, esta noche con toda la gente de Casalante Para la Barbie Está de moda, de color rosado Está de moda Saludos para ti Para tu amigo también Un abrazo fuerte Gracias por estar con nosotros ¡Chápalo, chápalo, chápalo! ¡Chápalo! ¡Chápalo! ¡Ja, ja, ja! Un abrazo fuerte para ustedes Gracias por seguirnos Síguenos a través de las redes Hermanos Quiroga Ahí están Hermanos Quiroga Facebook o Youtube Ahí están Hermanos Quiroga para ustedes ¡Gracias, Casalante! ¡Con la mano arriba! ¡Vuelve para ti, los hermanos! ¡Quiroga! ¡Vamos usando Casalante! Hay que saber perder Hay que saber perder Y suena bien, suena bien ¡Es rico! Hay que saber perder Encienda vida Y ahora me toca perder 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 Sufrí Cuántas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Jugé con tus sentimientos Hoy Por jugar con el amor Hoy me toca perder Hay que saber perder Hay que saber perder Y ahora me toca perder Hay que saber perder Así es la vida, y ahora me toca perder No te siento feliz, siento amor, siento un gran amor Hoy me arrepiento, me han dado cuenta que te amo Pero tú ya no quieres, pero tú ya no quieres, ¿dónde? ¿Cuántas veces te hice sufrir, cuántas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento, me han dado cuenta que te amo ¿Cuántas veces te hice sufrir, cuántas veces te hice llorar? Pero hoy me arrepiento, me han dado cuenta que te amo Por jugar con el amor, me han dado cuenta que te amo Y para el nuevo genio de América, Valder Ángeles Esa es su obra ¡Su obra! ¡Ay, qué sabe perder! Arriba la mano, señoras y señores Arriba toda la gente de Casagrande ¿Dónde está la Barbie? La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura Saludos para la Barbie por ahí Muchos cariños esta noche Y toda la gente que venía a gozar Saludos para Chequio Furia Y los conejos en el norte Un abrazo esta noche para ustedes Y toda la gente que va por ahí gozando Bueno Arriba la mano, Casagrande por ahí al fondo Sí Para la familia Ardoñez también La familia Chilcón ¿Dónde está la familia Chilcón? Está de cumpleaños por ahí también Un fuerte abrazo Que la pasen muy bien, gracias Y todos los muchachos que van gozando Arriba la mano, toda la gente de Casagrande por ahí al fondo Que levanten la manito ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Vamos a recordar! ¡Y no! ¡Me abandone nunca! ¡Y no! ¡Me abandone nunca! No puedo estar tan solo No puedo sumornar Vivir es uno tuyo Y sin tu amor mi alma se afeta No quiero nunca, nunca Salta junto mi vida Porque si me abandonas Te juro que yo moriría Es una ilusión de amor Es una ilusión de amor Para la Barbie Con mucho cariño No yo ya no ¡Y no! ¡Ay no! ¡No! 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 Me abandone nunca ¡No! 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 No! Quiero nunca, nunca salvar toda mi vida Porque si me abandones te juro que yo moriría Y si te vas mi amor Aquí te esperaré Para mi princesa en el cielo Y no me abandones nunca Ay no, no, no mi amor Me abandones nunca No quiero estar tan solo No puedo sobornarlo Mi vida es solo tuya Y si tu amor me alba sea menos No quiero nunca, nunca salvar toda mi vida Porque si me abandones te juro que yo moriría Yo estoy enamorado Yo estoy ilusionado El destino me hizo a tu lado Tu cariño es rico al ojo Yo estoy enamorado Yo estoy ilusionado El destino me hizo a tu lado Tu cariño es mi color Yo estoy enamorado Yo estoy ilusionado El destino me hizo a tu lado Y tu cariño es mi color Tu calor, 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 tu calor Gracias, tremendos éxitos señoras y señores Bueno, toda la gente que sigue gustando esta noche Realmente contentísimos con la gente de Casagrande Que esta noche se dio cito Bienvenido por usted ¡Gracias! ¡Gracias!